Y bueno, hoy como lo mencionamos muy temprano, está de aniversario el Callao. El Callao está de aniversario y vamos a ver este video que es muy importante y que nos hace recordar el 183 aniversario del Callao. La provincia constitucional del Callao, tal como se le conoce hasta hoy. El 20 de agosto de 1836, el mariscal Andrés de Santa Cruz convierte al Callao en provincia litoral y con autonomía propia. Esta es la fecha que el Callao celebra su aniversario político. El pueblo chalaco es un paradigma social en el Perú. Ese carácter del chalaco es lo que lo llevó a esta ciudad a no ser sumisa. Y por ello mismo, ha sido escenario de muchos acontecimientos históricos donde el Perú se jugó el... 183 aniversario del Callao. Y ya estamos con David Pino. Él es director de Lima, la única y también investigador. David, buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes Mabel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es nuestra historia. Cada día tiene motivos para hablar de ella. Y hoy es un día muy especial. Por supuesto. Ahora, cuando mencionamos el Callao, David, la gente tiene en la memoria siempre actos delictivos. No sé si tú has percibido esto. Sí, por supuesto. Cuando tú dices, mira, yo vivo en el Callao... Ay, qué miedo, ¿no? O vamos al Callao, por ejemplo. O vamos al Callao, ¿qué te parece? ¿A qué hora? ¿Por dónde? A un restaurante, pero ¿dónde? ¿Por qué? Y de pronto está opacando la gran historia que tiene el Callao. Sí, bueno, es lo que ha ocurrido recientemente con muchos lugares históricos. No solamente el Callao, Barrios Altos, El Rimo, por ejemplo, que también son espacios que tienen cientos de años de historia. Lamentablemente se han visto atrapados en esta vorágine de inseguridad que en realidad ahora abarca toda la ciudad. Sin embargo, como lo acabas de decir hace un instante, el Callao tiene una historia que lamentablemente por ese motivo mucha gente no la conoce. Y al desconocerla, esta historia que está representada en su patrimonio y arquitectura se está perdiendo. Totalmente, ¿no? El Callao histórico. Así es. ¿Qué nos recomiendas visitar allí, David? Bueno, el video nos mostraba un lugar muy interesante que es la Plaza Independencia, que está frente a la fortaleza del Real Felipe. Hoy hay un museo allí muy interesante que además nos recuerda, primero, la importancia que tuvo este puerto como lugar de comercio, ¿no? En la época de los piratas. De los piratas, claro. Porque siendo el Callao el puerto más importante de América en esta época virreinal, sin duda puede ser un lugar para ser atacado por los piratas. Por eso fue necesario construir primero una muralla que desapareció en un tsunami y después este fuerte pentagonal, ¿no? Que es el Real Felipe, que acabamos de ver hace un instante. Claro, que en estos momentos estamos viendo las playas también del Callao. Y dime, ¿qué otro monumento histórico importante podemos visitar a parte del Real Felipe? Bueno, varios en realidad. Tenemos, por ejemplo, el monumento a Miguel Grau, que se encuentra frente al muelle. A la Capitanía, ¿no? Sí, así es. La Capitanía de Puerto. Exacto. A ese monumento fue obra o fue realizado gracias a la colecta pública. Los vecinos chalacos decidieron, pues, homenajear a este máximo héroe de la Marina y levantaron allí el primer monumento que se hizo en Lima. En todo caso, en la región de Lima, porque después vino, pues, el también de la Plaza Grau, ¿no? Claro, la Plaza Grau que ya era. Otro lugar, por ejemplo, que se puede visitar, a vida cuenta que hoy se ha recuperado, es el Centro Histórico. Un proyecto de gestión cultural llamado Monumental Callao, permite hoy día caminar por estas calles, apreciar su arquitectura, entrar a edificios que en su momento fueron el exponente del ascenso económico de vecinos. Como en este caso el edificio Ronald, ¿no? Que fue este chalaco, por supuesto, que levantó un edificio cuando la labor de él era de un comerciante. Pero vamos viendo cómo es que muchos inmigrantes y sus hijos también se van a establecer allí y van a hacer que este lugar siga creciendo. Siga creciendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿tú crees que los chalacos conocen realmente los centros históricos del Callao o los limeños, no? ¿Están ya intentando ir a conocer estos sitios tan importantes e históricos? Mira, Mabel, lo que yo he observado es que gracias al esfuerzo particular, al esfuerzo ciudadano, de personas amantes de su patrimonio, es que hoy se generan recorridos, visitas, porque desafortunadamente desde la autoridad ha sido poco el esfuerzo que se ha visto por rescatar y mostrar estas bellezas patrimoniales. Sin embargo, hay agrupaciones, por ejemplo, de chalacos, hay un grupo llamado Guardianes, el patrimonio de Chalaco, que hace conferencias, hace recorridos, por ejemplo. Luego también algunas entidades en fechas claves, como la de hoy, por ejemplo, promocionan estos atractivos, ¿no? El Real Felipe es un lugar siempre abierto, donde hay escolares, escolares, así es. Y turistas, ¿no? Internacionales que los llevan y que se maravillan realmente del Real Felipe. Ojalá, pues, pueda el Callao seguir recibiendo más visitas históricas. Sí, todo depende de la educación. Y que dejemos de lado esos prejuicios de que, ah, no, de que me van a saltar, de que me van a... ¿Dónde me vas a llevar? ¿Vamos al Callao a almorzar? No, pero ¿dónde? Como tú decías, David, ¿no? Y de Callao estás a un paso de La Punta, además. Eso te voy a decir. Tengo amigos que viven en La Punta, que es otro mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Es lindo. Es un distrito muy, muy tradicional, La Punta, ¿no? Así es. Que conserva todavía su arquitectura y, por supuesto, entre sus calles, mucha historia. Ok, entonces vamos a visitar el Callao de la Punta. Vámonos, a Callao y a La Punta. De todas maneras. Hoy, que es aniversario. Hoy, que es aniversario. ¿Y sabes qué va a haber allí? ¿Qué actividades? Bueno, como cada año, pues, se organizan una serie de actividades cívico-patrióticas, la municipalidad realiza desfiles, algunos colegios también, por supuesto. Y, pero sobre todo, más allá de eso, es la oportunidad de recorrer en un día especial un lugar con lugares tradicionales, en el cual se puede visitar, se puede comer y pasar un día para recordar. Tú, como investigador, ¿cómo has observado el trabajo que han hecho las anteriores autoridades municipales y gobernadores, ¿no? En el Callao, en el tema turístico. Mira, sin perros en la lengua, la cosa... Porque la seguridad ha decaído muchísimo. Bueno, lamentablemente no se ha visto realmente un esfuerzo conjunto con instituciones locales de poder poner en vitrina, desde el lado histórico y patrimonial, el Callao. El Callao hoy, más que nada, puerto, lugar de ingreso económico, lugar de aduanas, y esto va a traer como consecuencia demolición de patrimonio para construir almacenes. ¿Te acuerdas que había un proyecto de la visita a la isla del Frontón? No sé si hubo un... Claro, que la Marina eventualmente lo propone, pero vamos, esto tiene que ser impulsado, ¿no? Sí, esto tiene que impulsarse. Hay tours particulares, por supuesto, pero como mencionábamos hace un instante, la única manera que este lugar se conserve es que los propios chalacos lo conozcan. Y para ello hay que impulsar acciones para que los escolares, los vecinos, también puedan participar. Claro, los chicos del Callao en los colegios que se dejen de irrespetar a los profesores y que hagan turismo y que quieran al país o al sitio donde ellos... No se quiere lo que no se conoce, llegué a conocer el Callao. Exacto, así que felicidades a los chalacos también, gracias David, gracias por haber estado con nosotros y hacernos este viaje tan importante, imaginario al Callao que realmente lo merece. No, señores, el Callao no solo es feo, no, esos son prejuicios que usted tiene. En Lima también hay lugares malísimos y muy peligrosos, así que hay que visitar al Callao. Retornamos luego de esta pausa. La cocina es el lugar de la identidad y del intercambio. Por lo tanto, toda cocina... ...